El día de hoy solamente les traigo tres figuras porque no quería incluir otros personajes que no fueran de DC, espero que les guste alguno de estos personajes, así de que comenzamos. ¡Y comenzamos! Deadman, traducido en español como Hombre Muerto, es un superhéroe ficticio de DC Comics que apareció por primera vez en Strange Adventure número 205 en octubre de 1967. Y este personaje fue creado por Arnold Drake y Carmine Infantino. Deadman es un antiguo acróbata de circo llamado Boston Brand y fue asesinado durante un espectáculo de trapecio por un asaltante misterioso conocido solo como El Gancho. A su espíritu se le da el poder de poseer cualquier ser vivo por una diosa hindú llamada Rama Kushna para buscar a su asesino y de esta manera obtener justicia. Sin embargo, en este transcurso se ve obligado a ayudar a los demás mientras hace esta búsqueda, utilizando sus poderes para intervenir y controlar a las personas que viven para ayudar a los inocentes. Con el tiempo descubre a su asesino y también acepta la realidad de que ahora es un interventor entre la humanidad. Y seguido le toca enfrentarse a Rama Kushna debido al destino de las almas de varios superhéroes fallecidos. Dos de ellos han sido The Flash y Robin. Aunque también hubo momentos en los cuales no pudo poseer algunos personajes, entre ellos el Joker, ya que fue expulsado por la locura de este villano. Y pues obviamente hay mucho más que aprender de este personaje, pero eso se las dejo de tarea. Así es de que a continuación les tengo estas otras figuras que también son de Batman. DC Comics y Funko se han asociado con el Palacio Imperial de China en esta colección de Batman Funko Pop. Con esta armadura que fue inspirada en los antiguos guerreros chinos. Pero no la confundan con Batman Ninja, esto es algo diferente. Y no sé qué opinas tú, pero la verdad que yo cuando vi los diseños me llamaron bastante la atención. Me parece muy atractivo y también una manera diferente de ver a Batman. Y no solamente a Batman, sino que también, bueno en total son seis figuras, incluyendo el Chase de Robin. Y Batman tiene dos versiones, una con el traje azul, que es un exclusivo de Funko Shop. Y esta versión negra que estamos viendo en pantalla. Y como pudieron ver en la fotografía anterior, tenemos la versión de Robin que es con un hoodie. Esta es la versión Chase. Y la versión regular pues obviamente no tiene gorrito. Y aquí les dejaré algunas imágenes de la película que salió en el año 2018 en estilo animación. Y este sí es el estilo ninja. Y podrán hacer una comparación con la figura que les tengo aquí. Y comparando a la animación del año 2018, que tiene algunos otros detalles como el escudo y también detalles alrededor de la armadura. Algunos otros detalles que también podemos notar es como el Joker tiene un maquillaje diferente. Y también algunos colores que vamos a estar viendo en la figura que les voy a presentar a continuación. Y ahora estaremos viendo la figura también del Guasón, The Joker. Aunque para mí las versiones más definidas en este estilo son las de Batman y Robin. Pero obviamente que yo quería tener al Joker porque es uno de los personajes que me gusta. Y creo que queda muy bien al lado de Batman. Y aunque su vestuario me parece un poquito opaco, siento que ya le da vida lo que es su cabello y su cara. También la tarjeta que tiene en su mano creo que se ve fenomenal. Me gustó bastante. Creo que se ve muy chida. Y pues bueno, más que nada que yo creo que cuando eres fan de un personaje, no importa cómo te lo pongan, cómo vistan a la mona. Creo que se ve muy chido y lo disfrutas bastante. Aparte otra de las cosas que se me hizo muy padre es que se salieron del Guacal y nos trajeron una caja diferente con un diseño color rojo. Y creo que se ve muy muy chida. Y pues bueno, va a resaltar cuando la ponga con la colección. Si están en su caja y pues sí, creo que están muy muy padres. Pues no sé cuál de estas figuras les haya parecido interesante. A mí sin duda alguna creo que la de Deadman porque creo que no habíamos tenido una figura de Deadman anteriormente. Entonces estoy encantada de poder tener un nuevo personaje de Batman en esta colección. Y seguramente muchos de ustedes que son fan de DC esperan todavía más de estos personajes. Así que bueno, esto fue todo por el día de hoy. Esto fue Locura Funko Pup y colecciones. Nos vemos para la próxima. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!